Música Queridos hermanos, bendiciones, os hablamos hoy de una cosa muy importante que es la palabra. La palabra que puede estar al lado nuestro, como la palabra de Dios o las oraciones que tenemos, el libro de oraciones, y la palabra pronunciada. Pero simplemente teniendo nuestro libro de oración o también el Santa Biblia, el Evangelio abierto al lado de nuestra cama, ya puede emanar una fuerza muy grande que es el poder de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada con dos filos. Penetra hasta separar el alma entre el alma y el espíritu. La eficacidad de la palabra es cuando nosotros dejamos que entre nosotros y nos transforme. ¿Habéis visto? Y vais a ver, seguramente en este vídeo que os presentamos, como la palabra simplemente situada al lado de una fuente de agua puede modificar la molécula del agua o hasta la molécula de arroz y otra cosa. Mirad con atención este vídeo. Así que intenté exponer el agua a las palabras escritas. Pensé que el agua podría tener la capacidad para sentir la vibración y darnos algunas respuestas. La primera palabra a la que expusimos el agua fue arigato. Esta palabra significa gracias en japonés. El resultado fue la formación de una estructura de cristal preciosa. Por el contrario, esto es lo que ocurre cuando exponemos el agua a palabras negativas, como por ejemplo estúpido. Se sucedieron varios experimentos, mientras exponíamos el agua a palabras positivas y negativas. Como resultado de ello, observamos muchas diferencias en la formación de los cristales. Palabras hermosas daban como resultado cristales hermosos. Palabras amables daban como resultado cristales delicados. Al aparecer ante nuestros ojos en forma de cristal, el agua nos demuestra el poder oculto tras las palabras. Aquí tenemos otro experimento que caracteriza el poder místico de las palabras. Inspirados por nuestro experimento previo, una madre y un hijo se plantearon otro experimento que pudieran hacer ellos mismos. En este experimento metieron arroz cocido en dos tarros de cristal. Todos los días le decían gracias a uno y estúpido al otro. El hijo, un niño de primaria, siguió con el experimento durante un mes. Al acabar ese mes, el arroz al que le habían dicho gracias emanaba un olor intenso y agradable, como el arroz malteado. El arroz al que le habían dicho estúpido se volvió negro y desprendía un olor fétido. Conforme este experimento iba cobrando más popularidad entre los lectores de mensajes del agua, muchos lo repitieron y nos informaron. Se dice que las palabras respiran vida. Estas fotografías muestran con claridad el poder que tienen. Viendo este video, espero que te hagas cuenta cuántos somos de frágiles. Porque si sobre el arroz pronuncias una palabra de bendición diciendo estás bendecido y la molécula del arroz se queda más buena, más bendecida, también cuando dices una cosa negativa sobre la rostia se modifican las moléculas y... Pero imagínate un alma humana. Cuando nosotros nos tratamos bien, de hecho, nosotros, Jesús y nosotros, crece, florece. También, como has visto, las moléculas del agua parece un árbol que crece y son bendecidas. Y cuando nosotros, con esta palabra, que simplemente la podemos regalar, como un libro de oración, una Biblia, es una palabra que eficaz transforma a las personas que están alrededor. Pero tenemos que tener tanto cuidado las palabras. Cuando entramos en casa, abre la Biblia y lee la palabra de Dios y se va a exorcizar todo tu ambiente. O ponga la palabra de Dios cerca de tu cama y vas a ver cómo Dios empieza a dar una fuerza muy grande a todo lo que tú haces. Porque es la palabra de Dios que es eficaz. Es la que entra entre el alma y el espíritu y crea en ti lo que es el Hijo de Dios. Por eso, hoy día, te dejo con este pensamiento. Recuérdate, la palabra de Dios es eficaz. Simplemente, recuérdate que Jesús decía, gracias, Padre. Cuando tú dices gracias, palabra, pronuncias, esta sinfonía empieza en tu corazón. De gracias al Padre es como acción de gracias a la Santa Misa. Es como una oración del Padre Nuestro, dar gracias al Padre por todo lo que nos dio. Es como sintonizar tu vida con la voluntad del Padre. Entonces, todas las moléculas de tu cuerpo, toda esta agua que está turbulenta, empieza a ponerse en paz. La palabra es eficaz. Es eficaz y tienes que alimentarte con la palabra. Es una parte, antes de recibir la Eucaristía, nosotros recibimos la primera comida de la palabra, cuando escuchas el Evangelio. Hay dos partes en la Eucaristía. La primera es la palabra. La segunda es el cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Pero todos los dos son alimentos. Alimenta de cada día con la palabra de Dios y resucita tu vida. Y deja que Jesús entre y que haga su voluntad en tus ojos, en tu boca, en tu corazón. Dios te bendiga, querido hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la Virgen María esté siempre contigo. Amén.